La campaña NOA al TTIP ha dado una rueda de prensa en el Ateneo de Madrid en la que presentan un comunicado de cara a la Acción Global del día 18 de abril. Buenos días, muchas gracias a los medios que habéis venido por haber venido. Estamos aquí para presentar el Día de Acción Global contra el Tratado Estados Unidos-Europa, el Tratado de Comercio de Inversiones, en realidad contra los tratados de comercio que las grandes potencias están fomentando, ya que la Organización Mundial de Comercio, allí los países pequeños y los países emergentes no satisfacían las aspiraciones de las naciones europeas, de Estados Unidos, de Canadá, de Japón. Entonces se inventaron los tratados bilaterales o multilaterales. Ella es Sandra Espeja, yo soy María Noragones, ambos de la campaña NOA al TTIP. ¿Por qué nos hemos centrado en el TTIP? Porque es el que nos afecta más directamente. Es un tratado bilateral que va a unir a las dos grandes potencias económicas mundiales, que son la Unión Europea y Estados Unidos. El Día de Acción Global se va a celebrar en, hasta el momento, 500 ciudades en todo el mundo, fundamentalmente en Europa, más en Europa que en Estados Unidos. Pero hasta el momento. Se van uniendo cada vez, a cada minuto, más ciudades que están organizando eventos. En España, hasta venir aquí, teníamos unas 30 ciudades. Pero ya se acercan, por las últimas noticias que tenemos, a las 50. Es un gran éxito que se organizan tantas movilizaciones contra algo tan difícil, aparentemente, de entender como es un tratado de comercio e inversiones. Y para algo que, aparentemente, está tan lejos de la ciudadanía normal, de los hombres y mujeres normales, que no forman parte de un consejo de administración, de una transnacional, ni siquiera de una nacional, ni son accionistas de estas grandes acciones. El esfuerzo de una serie de activistas ha hecho que estos tratados internacionales, estos tratados bilaterales y multilaterales de comercio e inversión, el conocimiento llegue a cada vez más gente, más personas, y cada vez más personas, se alarmen ante la posibilidad de que estos tratados sean firmados y se impongan. Esta campaña, que aparte de este Día de Acción Global, culmina una serie de trabajos, entre otros, una recogida de firmas contra el tratado, contra el TDIP, en este caso concreto, contra el TDIP, y que se llevan recogidas en toda Europa más de 1.700.000 firmas. Esto es una cifra que también está aumentando constantemente. Todo este trabajo, todo este esfuerzo y estas manifestaciones están promovidas e impulsadas y trabajadas por una organización que se llama Campaña No al TDIP. Esta organización está apoyada por numerosos movimientos sociales, aquí estamos, Amigos de la Tierra y ATAC, Ecologistas en Acción, que realiza un enorme esfuerzo por la extensión del conocimiento de estos tratados, la Red Social Popular, Alianza contra la Pobreza, Marcha de la Dignidad, muchísimas asambleas del 15M, por supuesto, la Asamblea General del 15M. Además, la apoyan y la impulsan sindicatos como CGT, USO, Comisiones Obreras y Solidaridad Obrera. O gente se lo está pensando. Y hay partidos, partidos de izquierda, por supuesto, porque para la derecha esto es un maravilloso, tener en un puño a millones, a cientos de millones de ciudadanos, si quitamos el 1% que domina, o más o menos, entre Estados Unidos y Europa, unos 900 millones de personas, en el mundo, haciendo lo que las transnacionales quieren. ¿Y qué es lo que quieren las transnacionales? Eso lo va a explicar Sandra. Gracias, Mariano. Bueno, un poquito para entender lo que es el TIP, el Tratado Transnacional para el Comercio y la Inversión entre Estados Unidos y Europa. El TIP es el caballo de Troya de nuestros tiempos y lo que quiere, el objetivo que tiene, es igualar la legislación entre Europa y Estados Unidos. Si se aprobase el TIP, limitaría enormemente la capacidad de los Estados para legislar en cualquiera de los ámbitos, en materia fiscal, en medioambiental, en alimentaria, en laboral, en social, en todas. Por eso, este tratado, lejos de ayudarnos a salir de la crisis, como algunos dicen, pone las condiciones para la próxima gran crisis. Y por eso es tan alarmante y por eso salimos este sábado, todos y todas, a las 18 en el turno. La semana que viene tendrá lugar la novena ronda de negociaciones en Washington y lo que se está negociando es conseguir que los mercados queden por encima de la capacidad democrática de la ciudadanía y, por supuesto, por encima de la soberanía nacional de todos los Estados. Incluso más de lo que ya actualmente sucede. La entrada en vigor del TIP conllevaría que las grandes empresas se equipararían a los Estados. No olvidemos que las grandes empresas son privadas y tienen fines lucrativos. En cambio, los Estados deben perseguir el bien público. Entonces, no podemos dejar que se equiparen esos dos poderes. ¿Cómo se equipararían? En primer lugar, porque las corporaciones transnacionales pasarían a ser una de las partes fundamentales en el proceso de creación de reglas, de leyes y de modificación de esas leyes. En segundo lugar, inversores extranjeros podrían denunciar a los Estados en caso de que las leyes puedan perjudicar algunos de sus beneficios, tanto en la actualidad como en supuestos futuros. Lo peor de todo esto es que estas demandas se darían dentro de un tribunal de arbitraje privado, hecho a medida del tratado, por supuesto, cuyas decisiones podrían implicar un coste de millones y millones a los Estados. Eso implica que las ciudadanas y los ciudadanos harían lo que se haría con nuestros impuestos sería pagar a esas multinacionales. Por si eso fuese poco, el TIP exige igualar la normativa entre Estados Unidos y Europa, normativa que se rige por unos principios completamente diferentes. ¿Eso qué implica? Entre muchos casos, vamos a poner el ejemplo de entrada en nuestros mercados y en nuestras tiendas de los barrios de varios productos. Como por ejemplo, carne hormonada. Hormonada con estrógeno, con testosterona y con varios derivados sintéticos. Esta carne hormonada en Estados Unidos está permitida desde la década de los 50, pero prohibida en la Unión Europea desde 1981 y ratificada esta prohibición en 2003. También entraría el pollo lavado con cloro al final del proceso de producción, lo que implica que se puedan enmascarar posibles enfermedades del ganado. En la Unión Europea esto está prohibido desde 1997. También entrarían organismos modificados genéticamente, porque en Estados Unidos hay 150 variedades autorizadas, mientras que en la Unión Europea solo hay un cultivo autorizado. Lamentablemente, España es uno de los países que más cultiva este transgénico. También entraría en nuestros mercados carne, cuyo procedencia, el animal ha sido tratado con ractopamina. ¿Qué es la ractopamina? Es un fármaco que se usa como aditivo alimentario para promover el crecimiento de la masa muscular. La ractopamina está prohibida en 160 países de todo el mundo y prohibida desde 1996 en la Unión Europea. Estados Unidos alimenta el 80% de sus cerdos con ractopamina. Esta carne podría entrar en nuestros mercados si el TIP se firmase. Decenas de químicos autorizados en Estados Unidos que en la Unión Europea están prohibidos. Además, el tratado de libre comercio abriría la puerta a combustibles fósiles completamente dañinos para el medio ambiente. Un ejemplo sería el tema del fracking. 31 estados de Estados Unidos tienen pozos, 500.000 pozos en total. Por supuesto, si entra a SETI, tendría un peligro enorme para todo nuestro territorio. Recordemos también que lo que se supone es equiparar con un país que no ha firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que solo ha ratificado dos de ocho convenios fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo. Es inaceptable la campaña NOACTIF integrada por más de 385 organizaciones en Europa y como ha dicho mi compañero, casi 1.700.000 ciudadanos y ciudadanas europeas han firmado en contra, decimos alto y claro que no queremos el TIP y que no queremos ningún tratado de libre comercio como el ZETA o como el PISA, los cuales anteponen los beneficios privados empresariales por encima de la salud, por encima de los derechos humanos y por encima de la dignidad de las personas. Sobran argumentos para decir no al TIP. No podemos alimentarnos de tóxicos, ni de transgénicos, ni de desinfectantes, ni de petróleo, ni de aguas contaminadas, ni de dióxido de carbono. Exigimos al gobierno y a todos los grupos políticos que se nieguen a aceptar el TIP y que además firmen en contra en el Parlamento Europeo. Y como decía Eduardo Galeano, tenemos las manos vacías, pero las manos son nuestras. Y con estas manos nosotros tenemos la capacidad de transformar y moderar nuestra realidad. No dejemos en manos ajenas nuestros derechos. Nos vemos este sábado a las 6 en la Plaza Nocturno. Y si tenéis preguntas, pues... Hola, buenas. Alejandro Miguel, el de Público. En primer lugar, me gustaría saber con qué madrinas o padrinos concretos contáis si esto lo contáis para la manifestación de este sábado, porque a un área de comunicación le suele interesar este tipo de cosas. Por otro lado, quería la cifra más actualizada posible de ciudades. No me has dado claro si las 500 son ciudades o eventos en distintas ciudades. Son 500 ciudades en todo el mundo. Y... Almudena Grande va a ser la persona que va a leer el manifiesto al final de la manifestación. Almudena Grande. Vale. Me gustaría saber también si es por cierto. Si podéis asumirlo desde la campaña para un ciudadano que no haya oído nunca qué es lo que va a suponer, cuál sería el mensaje si tuvieras una sola línea para destacar y para que todo el mundo la viera en una sola línea. ¿Qué es lo que va a suponer lo de este sábado o qué es lo que va a suponer el hecho de que se acabe el rato de la violencia? Las transnacionales van a determinar su vida, la vida de este ciudadano o ciudadana normal, trabajador, de cualquier nivel. Son las que van a determinar en función de sus intereses la vida de estas personas desde el nacimiento hasta la muerte. Alguna cosilla menor se les escapará a nuestras nacionales porque no es negocio. Pero en general van a determinar nuestra vida cotidiana en todos sus aspectos. Sobre todo lo que implica el PIB es la pérdida de la capacidad democrática de toda la ciudadanía. ¿Por qué no está apareciendo? Ya que tengo la ocasión ¿por qué en la noticia no aparecen mucho en los medios? Es cierto que últimamente se está apareciendo más. Hace dos días Europa ha prestitulado un teléfono contratado de libre comercio. Pero ¿por qué no está apareciendo? Es un problema de que es aparentemente complejo es un problema que se está gestionando mal es un problema que nosotros no vemos lo importante que tiene o de que hay intereses que impiden que entre en la agenda de la opinión pública. Porque importantes transnacionales son dueños de los medios más importantes yo no sé si importantes o más leídos y más vistos de este país. Y a la vez a su vez son las dueñas o son las que soplan lo que tienen que hacer al gobierno que en este momento rige nuestros destinos por lo menos hasta el 20 de noviembre. Las transnacionales no van a tirar contra él. Por eso apenas aparecen. Pero en medios mucho más independientes aparece cada vez más. Yo te puedo decir una cosa una cuestión anecdótica. Antes en todos estos eventos la agencia de fe siempre ha contido. Desde el 20 de noviembre de 2011 la agencia de fe jamás ha contido. Hoy extrañamente no está en los dos países porque tampoco es que sea muy independiente. Pero luego la mayoría de los medios que se hacen en eco de estas cuestiones pues tienen poco personal tienen poca gente. La poca gente tiene que trabajar mucho. Entonces se nutren para informar de este tipo de eventos se nutren de la información que les enviaron. En referencia a la pregunta que ha hecho el compañero ¿habéis sufrido el veto expreso de algún medio? ¿Habéis tenido a contactar con algún medio y os ha dicho no me interesa el silencio? Sin embargo al señor García Obrecero que es el jefe negociador de la Comisión Europea por páginas enteras a la señora Malmström ha venido aquí y el mundo el país el público la vanguardia ABC la razón todos han publicado entrevistas con esta señora que ha venido a decir que ahora sí son muy transparentes lo que hay que ver es el contenido de esa transparencia si queréis nos extendemos en el tema son simples enunciados declaraciones e intenciones entonces declaraciones e intenciones incluso sus acciones las desmiente el mandato negociador que gracias a la presión ciudadana se hizo público en octubre del 2014 aunque el el Consejo de Europa se lo dio a la Comisión 16 meses antes habla de respecto a los derechos humanos el año pasado en agosto hubo una convención una asamblea de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra esa asamblea acordó un grupo de trabajo para exigir a las grandes internacionales respeto a los derechos humanos las grandes transnacionales son las que están detrás de los tratados ni la Unión Europea es decir España tampoco porque esas cosas las hace en la Comisión ni Estados Unidos firmaron esa resolución de respeto por parte de las transnacionales a los derechos humanos las declaraciones desmienten la realidad pero los grandes medios se hacen eco de esas mentirillas vamos a llamar o de esas campañas para convencer yo que sé a quién pero es verdad que sí que ha habido un cambio en estos año y medio dos años de lucha si bien antes era completamente oscuro sigue siendo oscuro las negociaciones pero alardean un poquito de transparencia actualmente en el Consejo Europeo pues eso nos lo tenemos que dar como un triunfo todas las organizaciones sociales las campañas que hemos estado luchando para que esto saliese a la luz para que la ciudadanía se enterase eso hace que toda esta presión social haya hecho que se vean obligados la Comisión Europea a dar unas pinceladas de una aparente transparencia cuando eso no es real porque la información que han sacado en su página web es por un lado desactualizada y por otro lado esquemas que no dejan bien claro que es lo que se está tratando ni siquiera todos los europarlamentarios pueden leer las negociaciones solo los de un grupo y además a cuenta gotas en una habitación sin ningún tipo de medios de por ejemplo de móvil o de teléfono para que no puedan pasar toda esa información afuera entonces bueno sin lugar a dudas es un tratado que se está haciendo a espaldas de la ciudadanía y es un tratado secreto que pasa que como que hay tanta lucha social tanta presión social por un lado Bercero como Malmström están haciendo muchas ruedas de prensa están haciendo debates para dar esa otra imagen lamentablemente pues los medios más masivos pues sí que escuchan esa parte y no escuchan a la ciudadanía después de las tiendas de sábado ¿qué más tenéis previsto que tenéis en agenda y cuál es el objetivo si pudiéramos decir evidentemente el objetivo ideal es parar el pibet Nacho Duque te puede informar un encuentro de municipios que se va a celebrar en mayo ¿qué día de mayo? Sí, bueno Alejandro ya se lo sabe en concreto pero sí he de anunciar que el día 13 de mayo por la tarde las cuatro y media en el Marcelino Camacho aquí en Madrid estamos preparando ya hemos cerrado un evento de municipios que se oponen al TTIP va a venir gente de Europa porque bueno a día de hoy tanto en Francia como en Alemania como en Austria hay cientos de municipios que se oponen de manera activa al TTIP y vendrá probablemente el alcalde de Austria y la presidenta de la TACA Austria Alexandra Spigner ¿el alcalde de qué ciudad de Austria? Bueno, sí el alcalde de Viena gracias Mariana en España tenemos ya 26 municipios que se oponen al TTIP en primicia os puedo decir que también se ha aprobado en Segovia serían ya 27 perdón, no 26 y bueno pues en el evento también venderán representantes de los diferentes partidos políticos y alcaldes que ya han aprobado estos municipios creo que no lo podéis perder y además la labor fundamental ha sido de extensión por parte de la campaña hemos dado cientos de charlas en todo tipo de organizaciones sobre todo en asociaciones de vecinos asambleas del 15M lo que vamos a hacer es continuar dando esas charlas explicativas a toda organización que nos lo pida sea del tipo que sea y esté donde esté queremos extender el asunto en la universidad luego nos piden artículos también elaboraremos los artículos para que nos los pidan labor de extensión y que el conocimiento de la tropelía que están perpetrando llegue a la a toda la ciudadanía por añadir alguna cuestión hola buenos días soy de una campaña por el TTIP de comisiones boleras no por añadir una cuestión por lo que comentaba también Mariano y por lo que pregunta que ha hecho Alejandro a partir de está previsto estaba previsto en el parlamento europeo denunciar bueno el propio parlamento europeo presentase una resolución con la posición oficial con respecto a los tratados de libre comercio a finales de este mes parece ser que se va a retrasar un poco y una parte de la labor también de lo que es la campaña es influir en las decisiones e influir en los distintos eurodiputados para que realmente se enuncie que este tratado no es beneficioso para la ciudadanía y pongo dos datos concretos los propios informes de la comisión europea hablan de pérdidas de empleo a nivel europeo de hasta 1.7 millones y plantean que hay sectores que van a desaparecer no explican como van a desaparecer y por supuesto los servicios públicos están en el punto de vida porque esto supone la liberalización de todos los servicios públicos además lo dicen sin tapujos solo por añadir que una de las líneas de trabajo que vamos a seguir la campaña va a ser esa yo quise intervenir también para justificar por qué existe esta campaña de los municipios que suponen al DTP parecía incoherente que los municipios hicieran este tipo de necesidades y oportunidades pero es que como han dicho los compañeros que están en la mesa este tratado afecta a todos los niveles de la administración incluyendo las corporaciones locales entonces les va a restar totalmente la capacidad de maniobra política que pueden tener los municipios por ejemplo cuando quieren promover el empleo local o la industria local esto ya no se podrá hacer con el DTP por eso los municipios están muy interesados en rechazar este acuerdo o sea que está totalmente justificado que intervengan los municipios y todos los niveles de la administración empezando desde el nivel del gobierno europeo descendiendo al nivel de los gobiernos de los países miembros siguiendo por las regiones y acabando los municipios todos se van a ver afirmados bueno soy María de Rojo y Negro que antes me lo he dicho habéis afirmado que habéis alcanzado el millón 700 mil firmas más o menos ¿sabéis a qué cantidad tendréis que llegar para que se pudiera frenar desde una perspectiva social la aprobación de este tratado? ya la superamos con crecer es un millón pero bueno esperamos llegar a mucho más la campaña la campaña de firmas sigue abierta hasta el 6 7 de octubre sigue sigue abierta esta campaña de firmas el objetivo que tenemos es llegar a los 2 millones pero por lo que tú comentas eso ya ya se ha conseguido lamentablemente desde la comisión europea parece que les da absolutamente igual lo que piensa la gente de que estamos viviendo en este territorio ¿no? si no hay ninguna pregunta más lo dejaríamos aquí muchísimas gracias por venir y estamos por supuesto a vuestra disposición para cualquier información añadida hoy o a partir de hoy en cualquier momento gracias gracias